¡Vamos! 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 Buscando sacar el de lado izquierdo Solamente un jugo derribado de lado azul Carmelita ya tiene tres abajo Cambia técnica así por debajo Cambia técnica así por debajo Lanzando de abajo hacia arriba parece que hay mayores posibilidades de tener puntería No es un tiro de poder Qué bien está lanzando al otro lado Ceci Álvarez encontrando la trayectoria A veces necesitas 4 o 5 tiros para encontrar la distancia Para que el brazo vaya encontrando la trayectoria y el tiro Buena oportunidad Va a tratar de...